El Cristo manda la progresa, que es tu amanecer esperando de estar. Cuando todos se amen con el malo, el Espíritu Santo no será. Cuando todos se amen con el malo, el Espíritu Santo no será. ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Pero el hombre y el mar es ofrevo, porque él es conocido que es delicia! ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Qué bonita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! ¡Golita se ve la iglesia cuando la promesa comienza a bajar! Y sentirme que ando con las nubes se batizaron de los celestiales. ¡Gracias! Amén. Caído en pecado. ¡Ya me olvidó! ¡Ya me acordé! ¡Canto! ¡Hombre, caído en pecado! ¡Hombre, caído en pecado! ¡Y prometa que la iglesia comienza a hablar! ¡Y prometa que la iglesia comienza a hablar! ¡Cuando el hombre caído en pecado! ¡Bienes a hablar! ¡Entonces clama un profundo! ¡Vog Ми no nos romper cómo no quede ya grave! ¡Canto! ¡El padre lo perdió! ¡De qué vivo cómo lo anunciara! ¡Gracias! ¡Gracias! Hermano, eso es lo más precioso, ¿sabes? Yo siempre he dicho que es una gran bendición estar en estos lugares. Hermano, porque tiene que querer, porque no puede. ¿Quién le va a hablar del diablo? Le dice, hoy no vas a vivir.